El peso de tu boca tentadora que me diste embriagado de ilusión yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón el peso de tu boca tentadora en el fondo de mi pobre corazón tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar y el recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar Música Tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar y el recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar me consume hoy la vida de pesar Música 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 Música